Plano 7A toma 1 Plano 7A toma 3 Acción Plano 8A toma 1 Silencio Acción Y si hacemos algo con títeres Soy Gustavo Mario Lima Mi experiencia fue muy grande En los títeres dos a lata Porque me gustó Conocí mucha gente Y actué con mis amigos Mi llamada Dovima Era sobre una niña O sea, no se puede decir panidosa Porque era así Era como coqueta Para muy arreglada Tenía una abuelita que se llamaba Que le decía mamá Ana En el cortometraje Yo era un niño Que tenía una mamá Que tenía una madre enferma Y el niño le quería regalar algo especial Como un regalo Un trofeo O lo que sea Pero regalárselo Para que estuviera feliz Aunque sea un día ¿Qué tipo de pruebas harán? Silencio Acción Ha llegado Lara ¡Gracias! 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 Silencio, solo la salida, niños. ¡Acción! Yul, que es el director de los actores, bueno, él fue el que nos preparó, hizo talleres, hizo juegos, o sea, es como para que no nos sintiéramos así como, o sea, que nos... ¿Cómo que se vive eso? Ya, vamos allá. Córtala. ¿Está bien? No respire. No veo si me moría. ¡Acción! Teníamos jornadas que se levantaban a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, comenzaba el rodaje a las 6, 6 y media. Terminábamos a las 10 de la noche, 9 de la noche, de igual forma había momentos donde nos íbamos de largo hasta las 12 o una porque el tiempo no nos alcanzaba. Teníamos muchos planos por hacer durante un día. Silencio. Acción. El trayecto de cada locación era alrededor como de 10, 5 minutos, dependiendo, tuvimos dos locaciones que eran de extremo a extremo, entonces hubo, 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 hubo 7 días en una locación, cerca de las locaciones de ese sector que era Mazinga y la, y 7 días en el sector del Curval. Para mí lo más difícil fue una escena que no quería repetir porque estaba muy cansado y me dormí y no quería seguir rodando más y terminarla. Escena 4, plano 5, toma 3. Silencio. Acción. El sol me reflejaba todo en la cara, entonces me irritaban los ojos y entonces me salían lágrimas y entonces del sol me picaba mucho el sol y por eso lloré. Acción. Estamos llorando ya, ahí embarré todo, empieza de nuevo. Acción. Acción. Soy un pajarito, te quiero, no me olvides, lo que pides es muy sencillo, hazme un favor. Si en ti existe amor, ves y tráeme una flor, roja, roja, no sé qué llaman ese más. Yo, Sida, no es yo, yo soy su rey. Yo soy su rey, pero yo todo lo carrería a la criada de este pueblo. Hace lo mismo, pero muy irritado. No, mi mamá. Duro. A ver. ¡No, mi mamá! Dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, dos. Ok. Ya, Lucho. Digo, mi mamá. Grabando Mi experiencia en el corto fue muy grande Aprendí a... Invito al público a que vean nuestro cortometraje Ojalá les guste Y gracias Chao Acción Estamos doblando unos audios que quedaron mal en el rodaje Di acción Acción Estamos doblando unos audios que quedaron mal en el rodaje Ay, verdad que tenía que decir Acción Estamos doblando unos audios que quedaron mal en el rodaje Acción Estamos doblando unos audios que quedaron mal en el rodaje Yo uso colgate Yo uso colgate Yo uso colgate Se esfuerzo traigo Gracias por ver el video.